Hermano, con cuidado, apóyate. Me estresa un poquito que lo toques así, de esa manera. No. Hoy voy a reaccionar a un video que me tiene los nervios de punta desde hace rato. Lo he visto de pedacitos, pero es básicamente un muchacho que se llama Mol ASMR, que hace videos de estos que se supone tienen que generarte tranquilidad con sonidos suaves, con sonidos en murmullo, pero honestamente lo está haciendo en la boca de un paciente. Y para un odontólogo, créanme que no es tan sencillo como parece poder ver estas cosas que él hace. Hoy lo vamos a ver completo, pero voy a reaccionar a las partes más importantes de este, porque honestamente, créanme que muchísimos estudiantes de odontología también cometen los errores que este amigo está cometiendo. Obviamente lo está haciendo en forma de chiste. No le vayan a decir nada en su canal, ya que él me permitió reaccionar a su video. Así que muchísimas gracias a Mol. Vamos entonces a reaccionar a un dentista amateur. Lo primero que me llama la atención es que habla muy bajito, habla bajito. Ok, eso es muy atractivo para cuando eres odontólogo y sobre todo cuando estás nuevo. Es mejor hablar bajito, es mejor hablar muy bajito. Cuénteme qué le pasó en esa jeta. Le duele esa jeta. Le duele la boca. Esta cueca podrida, a ver. No. Lo corres, a la primera lo corres, si le dices así. Uy, ya lo noto, ya lo noto. Usted ni siquiera besa, ¿cierto? No. Hay muchos pacientes que no pueden besar. Está cajado en la cita, pero yo que soy un profesional y llevo años dedicado a esta... Ok. A este arte de limpiar... Qué bueno. ...la boca. Ok. Pues no nos vamos a tardar nada. ¿Qué le da nervios? ¿Y por qué le da nervios? No. No se preocupe. Quizá porque no tienes gorro, no tienes tapabocas, no tienes lentes de seguridad. Voy a tomar unos aticos antes de empezar. Ok. Por lo menos le va a hacer la historia clínica. Bien. Excelente pregunta. Pero nunca respondas por el paciente. Nunca. Nunca se responde por el paciente. Tienes que dejar que él responda solo. Yo no sé ustedes, pero estos videos se supone que me tienen que generar calma. Y lo que me generan es ansiedad increíble. Ajá. Por lo menos se está poniendo guantes. Muy bien. Mínimo. Ok. Una cosa muy interesante que está haciendo, cosa que muchas veces nosotros no hacemos, es contando la cantidad de dientes que tiene el paciente. Yo no sé. Obviamente no tiene ninguna preparación para esto, pero siempre es muy bueno contar la cantidad de dientes porque a veces uno no se da cuenta y al paciente le falta uno o dos dientes y no te das ni siquiera cuenta. Me estresa un poquito que lo toques así, de esa manera. Sí se toca al paciente, pero no, eso no se hace probable. O sea, si tenía ahí un BPH, un condiloma acuminado, bueno, se lo acabas de diseminar porque tú vienes y le tocas ahí esa cosa que tiene en no se hace. No. Anestesia tópica. Ey. Ok. Ok, esta es la anestesia tópica. En realidad se tiene que esperar un poquito más que 10 segundos, pero bueno. Ay, ay, ay. Sí, es mejor que le digas que no la vea porque creo que no sabes lo que estás haciendo. Ok, primero es una aguja de intramuscular, pero está bien. Ok. Ya le botaste toda la anestesia en la boca y ya se le está anestesiando la lengua. Mira cómo tiembla. Mira cómo tiembla. Eso pasa, ¿eh? Cuando uno está nuevo no maneja bien aquí el temblor, pero tienes que apoyarte, hermano. Apóyate. Apóyate. Apóyate en sus dientes. Por favor. Para que no tiembles. Acuérdense de esto siempre los estudiantes que me están viendo. Tienes que apoyarte en la boca del paciente para que la aguja no tiemble. ¿Cómo le vas a inyectar esa cosa, brother? Tienes que hacerle una biopsia excisional. Tienes que quitarlo y mandarlo al laboratorio para ver qué sale ahí adentro. ¡No lo toques así! No le pongas anestesia ahí, a menos de que se lo vayas a quitar. Si le vas a meter un bisturí ahí y le vas a hacer biopsia, perfecto. Ah, veale, ven. El piso de la lengua anestesiaba. Excelente. O sea, ya anestesiaste el hueso yo y desde aquí los músculos del cuello. Ok, ok. Espejito. Bien, espejito. Muy bien. Frase clásica. Que no hay que sacar ningún diente. Esto estresa, eh. Créanme que, no sé ustedes si lo están sintiendo allá, pero yo estoy un poquito ansioso. Ok, eso que está usando ahora es un tartrectomo. Es un instrumento que se usa para quitar el sarro, pero más o menos en los años 1600. No, mentira, tampoco tanto. Pero ya yo no uso ese tipo de instrumentos. Utilizo un ultrasonido, pero bien. Bien que sí se esmeró en conseguir instrumentos que eran los correctos para esto. Mira, una concha de frijol lo que tiene el pobre hombre entre los dientes. Eso es lo que le estás sacando. Ahí va, ahí va. Hermano, con cuidado, apóyate. Metes el... Ok, vale. Me recuerdo cuando hice mi primera limpieza en la universidad. Ok. Yo quiero saber qué vas a hacer con ese racimo de cosas anaranjadas que tienes en el paladar. Por favor, ya le estás quitando las conchas de frijol entre los dientes. Brother, ¿qué estás haciendo? Ok, típico que cambias de instrumento. Cuando no sabes cómo usar los instrumentos que tienes que usar para este tipo de cosas. Cambió al explorador aquí. Está haciendo visión directa. En vez de hacer visión indirecta. ¿Qué son esas cosas que tiene en los dientes pegados como chicle? Ok, Mol ya casi termina de limpiar y aún no sé qué va a hacer con ese racimo de huevos de salmón que tiene en el paladar ese paciente. Y es honestamente lo que me tiene un poquito más ansioso desde que comenzó el video. Saber qué es eso. Para poder saber qué es eso, como ya les comenté, hay que hacer una biopsia. Hay que sacar esa cosa y mandarla al laboratorio para que vean en un microscopio qué es lo que está pasando. Pero creo que él tampoco sabe muy bien qué hacer, así que por eso lo está dejando para el final. Vamos a ver con qué lo retira. Quiero ver este pequeño desastre. Me recordó también, probablemente me recuerde cuando haga una biopsia, la primera vez que hice una biopsia en la universidad. No. No te debe doler. No. ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo, brother? Imagínate que un paciente venga con esa parte inflamada y así esté anestesiada. Le hagas así, con los dedos. Ok. Las biopsias excisionales se hacen en una sola parte. No sé si me explico. Ahí está picando por pedacitos la lesión. Tuvo que haber quitado la lesión completa. Ok. Y después, ya si va a suturar, va a suturar. Ok. Bueno, ahí no creo que se pueda suturar por el tipo de tejido. Pero no está bien. Como deben haberse lo imaginado. Ya. Ok. Ya me tienes estresado, brother. Quita eso. Quita eso completo. Eso ya. Un aplauso para ti. Perfecto. Sí, perfecto. Perfectísimo. Seguramente perfecto. Me encanta cómo interpretan a su manera cómo tienen que hacer las cosas. Ah, mira qué interesante. Está usando hilo dental después de hacer la limpieza. Que pues he visto muchos colegas ya graduados que hacen la limpieza y no usan el hilo dental. Lo único malo es que el paciente no tiene espacios interdentales. Pero bueno. Esa es otra historia. Está bien que usen hilo dental. Yo trato de usar hilo dental todas las veces que hago limpieza. O cuando tengo acceso entre los dientes. Bueno, no. Lo utilizo con el cepillito. No. No. Suavecito. El hilo dental se usa suave. No tan duro. Por favor. Que le vas a dañar al paciente la encía. Si lo haces así. Exactamente. Esto es como que si me estuviera viendo yo. O alguno de mis colegas cuando estudiábamos en la universidad. No se puede ser tan brusco. Hay que ser delicado. Recuerden que es una boca. Y bueno. Por fin termino. Bueno chicos. Muchísimas gracias por haber visto este video. No sé. Espero que no les haya generado tanta ansiedad como a mí. Sobre todo si usted es odontólogo o estudiante de odontología. Pues creo que sí. Pero bueno. Para que vean lo que lamentablemente puede hacer una persona. En este caso en modo de chiste. Pero cuando no sabe muy bien qué hacer en su boca. Así que si usted va con un estudiante de odontología en la universidad. Pues entiéndalo. Trate de que busque a su profesor. De que siempre lo atiendan ahí con alguien que sepa más que él. Porque si no pueden pasar este tipo de cosas. En donde probablemente no le pase nada malo. Pero el mismo estudiante sí la va a pasar bastante bastante estresado. Como yo en este video. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal. Y si usted no lo ha hecho. Hágalo ahora. Porque es que hablan muy bien de usted. Está suscrito al canal de un dentista. Pues se nota que le preocupa su salud bucal. Nos vemos la semana que viene chicos. Bye. Bye.